y salen a las calles a la investigación sin saber si regresarán. Esos hombres y mujeres silentes que día a día investigan la comisión del delito, que están a lo largo y ancho del territorio nacional diariamente investigando. Ahora, todos los casos de los nueve indicadores de criminalidad y violencia que estudiamos en nuestro país, todos los días ocurren. Y todos los días la policía de investigación científica, penal y criminalística, sale a esclarecer esos hechos, esos delitos. Y no podemos dejar pasar por desapercibido un día tan importante como hoy, cuando se celebran 16 años de su aniversario. A veces decimos, bueno, la PTJ de 1958 cumple 60 años el próximo 20 de febrero, Día del Investigador Criminal. Pero es que no es la PTJ, es el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, que el Comandante Supremo, Hugo Chávez, lo incluyó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y que de allí, transcurrido 16 años, se ha ido profesionalizando en una policía científica. El CICPC tiene que tener dos brazos, la investigación científica y la investigación penal. Y eso solo es posible en revolución. Con la inauguración del edificio de San Agustín, hecha por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, donde se encuentra la columna vertebral de la investigación científica en nuestro país. Más de 300 equipos de tecnología de punta, adquiridos en revolución. Y que, equipos que no tienen que envidiarle a ningún país del mundo, como se integra el sistema integrado para la investigación balística, el IBIS, que hace un estudio topográfico de la bala, de la trayectoria. Y ahora, con la máquina de marcaje, láser de munición, viene a completar el ciclo de investigación de ese importante laboratorio, que es balística para la resolución de los casos de homicidio, por ejemplo. Y allí donde funcionan esos 10 sendos laboratorios, es la parte más fundamental y esencial para garantizar el esclarecimiento de esos delitos. Queremos también aprovechar para felicitar a aquellos funcionarios y funcionarias que fueron galardonados con el cangrejo de oro, plata y bronce, de todos los miles de casos que se investigaron. Realmente fue una investigación determinante que le hicieron al creador de ese premio, tan anhelado por los investigadores, por los 16 mil investigadores que tiene el CICPC, y que en los últimos años, desde el 2011, se ha incrementado en 10 mil investigadores del servicio del pueblo de Venezuela. Por eso que el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Generalísticas no tiene que envidiarle a ninguna policía de investigación del mundo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Bundeskriminal, la Policía Federal de Investigaciones Alemanas, y realmente el trabajo que hacen nuestros investigadores es formidable, no tiene comparación. Por eso que en el día de hoy, también quisimos aprovechar para ascender a 1062 hombres y mujeres de este importante Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística en todas las jerarquías, pero en especial a 36 comisarios generales que fueron ascendidos en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro a la máxima jerarquía. La máxima jerarquía que aspira todo funcionario investigador del CICPC a alcanzar las máximas jerarquías del comisario general. Antes ascendían dos comisarios, o tres, ¿no, Humberto? Bueno, justicia socialista. 36 nuevos comisarios generales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Que van a nuevas responsabilidades. Nosotros tenemos una deuda histórica con la refundación del CICPC. No solamente dentro de los planes políticos y estrategias del órgano rector y del Estado venezolano para atender todos los temas de seguridad ciudadana, sino una deuda que forma parte del legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez de su testamento político, como es la Ley del Plan de la Patria. La refundación del CICPC está en la Ley del Plan de la Patria y es un compromiso y un legado que tenemos con el pueblo de Venezuela de seguir avanzando en la construcción de esa refundación que hemos alcanzado el 85%. A nosotros es fundamental seguir avanzando en la construcción y en la transformación y en la refundación del CICPC. Seguir avanzando en fortalecer la columna de investigación científica, fortalecer la investigación penal, georreferencial donde haga falta una delegación e incorporarla. Estamos incorporando nuevos hombres y mujeres, la juventud, dentro del programa Chambos Juvenil, a la UNES. Aquí está su rector, aquí en saludo. Y hemos ordenado también incorporar una especialización, un posgrado, una maestría en la parte de criminalística en la UNES para que los funcionarios se sigan especializando y ya está aperturado también la maestría y los doctorados en seguridad ciudadana en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Seguir avanzando en la capacitación, en la profesionalización de todos los hombres y mujeres que integran este importante cuerpo. Queremos también felicitar desde nuestros corazones a todos aquellos hombres y mujeres del CICPC que fueron condecorados en el día de hoy, no solamente en este acto, a lo largo y ancho del territorio, que fueron reconocidos por su trabajo, por su trayectoria profesional. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha firmado recientemente una nueva escala de aumento salarial y vamos a seguir avanzando en la construcción de todas las políticas de bienestar social para nuestros funcionarios del CICPC. en todos los programas y en todas las misiones que tiene el gobierno bolivariano para que sea incluido y en el tratamiento que he ordenado dar a nuestros queridos pensionados y jubilados de la institución. Que todos vamos a ese camino. Bueno, nosotros tenemos una larga trayectoria, yo que vengo de la Guardia Nacional Bolivariana y que soy también mayor general, como comisario general, hemos venido desde hace 32 años trabajando junto con el CICPC en todos los planes, programas, procedimientos y hemos sido testigos del accionar y de la actuación del CICPC. Este año fue un año donde la espiral de violencia causó graves alteraciones al orden público por venezolanos inescrupulosos, inconscientes, que se olvidan que son venezolanos y venezolanas y que aquí la única vía para cambiar un gobierno son elecciones. No hay otra vía. Aquí las vías para cambiar gobierno son elecciones. Elecciones regionales para cambiar gobernadores y gobernadoras. Elecciones municipales para cambiar alcaldes y alcaldesas. Y elecciones presidenciales para cambiar al presidente de la República. Y esa espiral de violencia cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente como iniciativa constitucional, llegó la paz a Venezuela. Pero el trabajo que hicieron cada uno de ustedes en esos 130 días que fue testigo presencial de cada una de las actuaciones de los funcionarios en las diferentes dependencias, terrorismo, homicidio, planimetría, la Coordinación Nacional de Criminalística y todo el trabajo que hacían día y noche para esclarecer los hechos que se presentaban no solamente en la capital del país, sino en todos los estados. Y tuve la oportunidad de interactuar con muchos de ustedes en horas de la madrugada para esclarecer y buscar la verdad de todos esos delitos que se presentan. Es por eso que nosotros queremos reconocer en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, a ustedes, hombres y mujeres del CICPC. Y recuerden siempre que yo soy uno de ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Felicitaciones a todos y a todas. Muchísimas gracias al Mayor General Néstor Luis Reverol Torres.